Salve, salve cantando a María, quien más pura que tú solo Dios En el cielo una voz repetida, más que tú solo Dios, solo Dios Con torrentes de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies Las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve Salve, salve cantando a María, quien más pura que tú solo Dios Y en el cielo una voz repetida, más que tú solo Dios, solo Dios No cesará mi lengua, cantando noche y día En celebrar tu gloria, oh dulce madre mía Alma feliz, escucha que plácido alboroso El templo de Dios vivo, inunda en puro gozo No cesará mi lengua, cantando noche y día En celebrar tu gloria, oh dulce madre mía Los ánimos con voces de bendición resuenan Y de jubilo y gloria, y de jubilo y gloria, las bóvedas se llenan No cesará mi lengua, cantando noche y día En celebrar tu gloria, oh dulce madre mía Eres tu pastora, tan linda y tan bella Que al sol la ventajas, la luna y estrellas Que al sol la ventajas, la luna y estrellas El cielo a tu vista, oscuro se muestra Y todos los astros, parecen tinieblas Y todos los astros, parecen tinieblas Eres tu pastora, tan linda y tan bella Que al sol la ventajas, la luna y estrellas Que al sol la ventajas, la luna y estrellas Por eso el cristianismo, con grata melodía Repite de María, su nombre sin cesar Repite de María, su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Ella es la más gallarda, ella es la más hermosa Es reina poderosa, es reina poderosa Del coro celestial, es reina poderosa Del coro celestial, del coro celestial Sus ojos brilladores, sus labios purpurinos Su talle peregrinos Su talle peregrino, su aspecto virginal Su talle peregrino, su aspecto virginal Su aspecto virginal Todo ello, todo indica Que es madre y es doncella Que no hay vestigio en ella De mancha original De mancha original Que no hay vestigio en ella De mancha original De mancha original Por eso el cristianismo, con grata melodía Repite de María, su nombre sin cesar Repite de María, su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Por eso el cristianismo, con grata Que no hay vestigio en ella Como no hay vestigio en ella Que no hay vestigio en ella Que no hay vestigio en ella Gracias.